El miedo, la incertidumbre, cuando ves todos tus vecinos marchar, las calles vacías, las luces apagadas, estos disparos. Y la primera noche de la guerra, de día 24 al día 25, pasó un misil justamente delante de nuestra ventana. Entonces nos escondíamos en el cuarto de baño y justo en el momento que salimos, entramos en la habitación y vemos este cielo rojo, escuchamos la explosión y me asusté muchísimo y por eso decidimos marchar. Llamaron de mi trabajo que organizan la evacuación. Podemos ir en un autobús al oeste de Ucrania, pero era también peligroso porque marchaban de una parte de la ciudad que la atacaron como más fuerte estos primeros días porque por ahí intentaban entrar los rusos. Y salimos y en 15 minutos empezó el ataque muy grande, entonces tuvimos mucha suerte. Estábamos allá en el oeste de Ucrania unos 10 días porque esperábamos que quizá esto parará, que duraría un par de semanas porque aún teníamos esta esperanza. Y luego cuando vimos que va muy mal la cosa, decidimos que hay que marchar. Yo no tenía la idea de marchar. A mí me costó mucho hacer esta decisión. La hice más que nada por el tema de la salud, del tratamiento de mi madre y de los medicamentos que necesito yo, mi abuela. Tenía como una segunda familia aquí que me acogían de pequeña cada verano por el programa Niños de Chernobyl de la ONG Uzone Amlessness y ellos han dicho que pueden venir a buscarnos en alguna ciudad que está en la frontera. Ahora vivo en Torrello, con mi madre y abuela alquilamos un piso. Por suerte que puedo seguir trabajando, podía permitérmelo. De momento, gracias a Dios están bien, bueno, dentro de lo que cabe. Sí, hay más que nada ahora problemas con el sistema energético, estos apagones de luz, cortes de agua, de todos los suministros. Pero en general dicen que se han acostumbrado, se han hecho la idea de estar ahí. Estoy muy orgullosa de aquellos que han ido al frente, pero que sea por la voluntad de ellos. En mis relaciones con los amigos seguimos hablando, pero mientras más tiempo pasa, somos ahora personas muy diferentes. Vivimos experiencias muy diferentes. Viven unas cosas que son muy duras. Yo también lo vivo de mi manera, para mí también es muy duro y me duele, pero estoy en seguridad. Hasta que no pase esto, porque estamos pensando más que nada en esta salida con lo dura que ha sido. Entiendo que no podríamos vivirlo otra vez y si vuelves ahora tienes este riesgo de tener que marchar otra vez y esto ya no sé si lo superaríamos.